Por el otro lado se, porque no estaban Chicos, no esperen a que llueva el call Está peleando contra un mono, boludo Los esperaba muchísimo numéricamente No sé cuántos eran más que ustedes, ahora cuando salgan lo van a saber ¡Armen el Zerg! ¡No armen el Zerg! ¡Mi party venga conmigo! ¡No armen el Zerg! Son 10 Son 10 Lo vamos a hacer mierda ¿Crees que entremos por acá de frente? Está limpio el medio Norga, así que Va limpio, más o menos De acá deben haberte visto, recién haber spawneado De nuestro lado no está limpio El party de Lope Uff, 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 ya sé quiénes son Son Arch Ya nos vieron, pero no importa Mi party, que se vaya para el lado Sureste, muchachos, vamos para el lado sureste ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¿Los vieron? Lo vio a él Lo vieron a él A Lauti, que Lauti se metió acá Donde está la Zerg es donde están ahí ¿Me están siguiendo, muchachos, eh? Sí, sí, sí ¿Están flageados? Están flageados Ok, ok, tírense todos, tírense todos, tírense todos Vengan acá, hagan engage con nosotros Hagan engage con nosotros Hagan engage con nosotros Hagan engage con nosotros Engage con nosotros, chicos Engage con nosotros, que lo hacemos mierda ¿Se siguen, Lauti? No, no siguen, no siguen a Lauti Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí en el borde Están flageados, entonces Está flageado, boludo, está en rojo el nombre No te vale Ah, está en rojo oscuro Está en rojo oscuro, boludo ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Vuelan, Lauti, Lauti! ¡Y el artefacto! ¡Guarda al láser, guarda al láser! ¡Grow Keeper! ¡Grow Keeper! ¡Grow Keeper! ¿Grow Keeper? Están desmontados los chavones, eh? Ahora van a ver estos, hijo de mil putos ¿Los desmontamos acá en arriba? No, no, no Hagan engage con todos Hagan engage con todos Esperen a todos Estamos todos acá, eh? Listo, desmontamos todos, bachos Los rompemos a todos putos del orto, eh? Manténganse parados ¡Abranse! 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 ¡No se coman la gilada! ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Ahí va! ¡Muchachos, rompanlo! Rompan al tanque, Elite, Elite, Elite Focus, Elite ¡Llít! ¡Focus, Elite! ¡Rompanlo! ¡Focus, Priete! ¡Focus, Priete! ¡Focus, Priete! ¡Atento a los healers! ¡Ca'en un tanque! ¡Ca'en un tanque! ¡Ca'en un tanque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienen un tanque de menos, muchachos! ¡Tienen para adelante! ¡Pulen para adelante sin miedo! ¡Abranse un poco! ¡Wendy Pilis, Wendy Pilis! ¡Mantengan el push! ¡Mantengan el push! ¡Tienes mucho miedo, guacho! ¡Rópalos todos! ¡Madre la concha de tu madre, puto del orto! Te sigo, te sigo, te sigo. ¡Estoy empujando, guacho! ¡Que no escape ninguno! ¡Bueno, guacho! ¡Que está montado! ¡Demóntelo también! ¡Que muera también esa mierda! ¡Carajo, hijo de puta! ¡Ven acá, maricón! Después se lutea, negros. ¡Revientenlos! ¡Aú! ¡No lo lleve! ¡Aú! 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 ¿Dónde vas, puto? ¡Que se monte lo de rabia! ¡Que se lo de acá! ¡Lo de acá monte, che! ¡Esta queda! ¡Elro, montate! ¡Elro, montate! ¡Aú! ¡Se murieron todos! ¡Las de concha de tu madre! ¡Ven nuestro cuarto, porra de mierda! Todos los que luteen, después los repartimos entre nosotros, mucha lluvia, mucha distancia. ¡Mal! Estaba el artefacto a veces. ¡Les ha dolido! ¡Buenísima, buenísima! ¡Muy buena! ¡Pero el mono de Arch no habré estado luteando el que estaba detrás de uno!